Una novedad para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a empezar a enseñar los libros en una serie sobre Alonso T. Jones. Y vamos a ver, ¿quién fue ese hombre? Alonso Tres Díaz Jones, más o menos, no es el intuito del estudio de entrar mucho en eso, sino ver más el capítulo, pero para tener un poquito de contexto. Él fue un hombre que nació en 1850 y después de pasar por el ejército, entonces se bautizó en la iglesia adventista en 1874. Esto es importante para localizarnos, para ubicarnos en qué momento de la historia va a actuar ese hombre. O sea, si nosotros pensamos en el Israel moderno, ¿no? Tenemos tres porciones, la historia del movimiento Millerita, la historia de 1888 y nuestra historia, ¿cierto? Entonces él estaría en esa segunda historia. Bueno, después de esto, él también, como le gustaba mucho escribir y estudiar, y fue editor en la revista Science of the Times, juntamente con Wagner, también muy conocido. Después, también fue editor de una revista, que era una revista que se trataba sobre la libertad religiosa, que después pasó a llamarse la revista Liberty, también de la iglesia. Luego, en 97, él fue editor de la Review and Herald y con Reismay. Y después, él hizo esa asociación con Kellogg, que no fue aconsejada por Elena de White, todo eso. Bueno, más o menos para tener un contexto de quién es ese hombre. Y él también fue muy conocido por las defensas que hizo, defensas hablando sobre libertad religiosa y también sobre el discurso que dio en las conferencias de Minneapolis, en Minnesota y en varios otros momentos en frente a las autoridades civiles. Bueno, entonces, él tiene varios libros escritos, tiene estudios sobre el libro de Gálatas, sobre los imperios, los grandes imperios de la profecía bíblica, sobre los derechos de las personas, sobre los mensajes antificales. Bueno, un montón de libros que después podemos estudiar, pero hoy vamos a empezar con este libro, que está súper bueno. Este libro se llama Gobierno Civil y Religión, o Cristianismo y la Cristandad y la Constitución Americana. Este es el libro con quien vamos a empezar esta serie de estudios. Entonces, a mí me tocó el primer capítulo. No sé si todos ustedes pudieron leer. Pero vamos a, yo quiero hacer como un resumen, ya que tal vez leerlo completamente e ir discutiendo cómo hacemos con el camino a Cristo. No sería posible porque serían muchos detalles, entonces eso es más un resumen. Y traté de hacer preguntas para que nosotros podamos contestar con algunas pequeñas citas de este capítulo. Entonces, para empezar, en el prefacio, nosotros, yo encontré dos preguntas que pueden ser contestadas. La primera es, ¿por qué se escribió este libro? Y el segundo, y la segunda es, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de este libro? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se escribió este libro? Bueno, básicamente, como dije, Alonso Jones tenía un gran conocimiento sobre el tema de la libertad religiosa. Él fue editor, ¿no?, de esas revistas y defendió ante autoridades civiles ese tema, la libertad religiosa. Y después, justamente, de la primera, vieron que hay tres ediciones, ¿no? De la primera edición, él va a hacer como un resumen de los argumentos que usó en 1888 en dos defensas que hizo. Porque la gente le pedía, le preguntaban. Aquella época no es como hoy, que nosotros podemos grabar y todos pueden ver, ¿no? Él entonces hizo un pantallazo de las ideas y los argumentos que hizo en esas defensas en 1888. Por esto, hay tres ediciones, como habíamos comentado en el grupo de WhatsApp. A partir del capítulo 4, ya hay algunos cambios, porque él también hace una defensa muy importante en el año de 1892, que es muy relevante para nosotros. Y ahí, en el último libro, hay cambios con relación a eso. Entonces, en 1888, nosotros sabemos que estaba esa propuesta de ley, de una ley dominical, pasada por el senador Blair. Y entonces, en Minneapolis hizo esa primera defensa. ¿Y los objetivos del libro? ¿Alguien puede leer, por favor, los objetivos? Esos tres. Yo te ayudo. Dale, gracias. Bueno, entonces, esos son los objetivos. Y es interesante que, al menos cuando vamos a hacer un trabajo o una tesis, cuando presentas tus objetivos, esto significa que durante el trabajo vas a tener que contestar a esas proposiciones. Y lo que me pareció interesante es que va, dentro de este estrés, me parece interesante que quiere mostrar la relación que debe existir entre el gobierno civil y la religión. ¿Cuál es el tipo de relación que debe haber entre esas dos entidades? Y muestra que, a través de las palabras de Cristo y de la Constitución estadounidense, que son las fuentes, nosotros no estamos hablando de opiniones de otras personas, sino las fuentes. ¿Quién, sino Cristo, para ser el fundador de la religión y la Constitución de los Estados Unidos, con el peso de que ese documento tiene para hablar sobre el gobierno civil? Y, entonces, ahí empieza el libro. Y la primera pregunta, o el primer tema que va a tocar, es, ¿en qué consiste la libertad? Esto está en la página uno. Entonces, Matías Blanco, ¿será que puedes leer, por favor, ese párrafo para nosotros? Sí, dice, Jesucristo vino al mundo para liberar a los hombres y para plantar en sus almas el principio genuino de la libertad. Libertad actuada por el amor. Libertad demasiado honorable para permitirse ser usada como una ocasión para la carne o para un monto de malicia. Libertad, en la que el hombre puede ser libre de todos los hombres, pero tan manso por el amor que se convierta voluntariamente en siervo de todos, para llevarlos al goce de esa misma libertad. Al dar a los hombres esta libertad, un don tan infinito, no podía tener otro resultado que el que Cristo pretendía, es decir, atarlos en lealtad eterna, incuestionable e inquebrantable a él. Algo te llamó la atención en ese párrafo, Matías. Me llama la atención que es una libertad que de alguna manera te ata a alguien. Sí, eso es interesante. ¿Algún otro pensamiento? O puedes seguir hablando, perdón. No, 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 no. ¿Algún otro pensamiento? Me parece lindo ese principio que él da de la libertad. Dice que es una libertad que es actuada en base al amor. Y esa es demasiado honorable para permitirse asercerse como una condición para la carne. Me gusta mucho ese principio porque también tenemos otra cita donde Elena Huay dice que nosotros, los seres humanos, nunca, pero nunca podremos comprender la profundidad del amor de Cristo. ¿Algún otro pensamiento? Muy interesante. A ver. A mí me llama la atención que dice que se vuelve voluntariamente siervo de todos. Entonces, ¿en qué consiste esa libertad? Ustedes dijeron que es una libertad actuada por el amor. Yo veo también que existe un principio genuino de la libertad. O sea, que también existe un principio falso. Nosotros estuvimos estudiando también sobre la falsa libertad, ¿no? Que no significa dar ocasión a nuestra carne o hacer lo que bien nos parezca, sino que Dios nos libera de todos los hombres, nos libera de nuestro yo, para que nosotros podamos hacernos voluntariamente siervos de todos, voluntariamente siervos de Dios, y que a través de esa servidumbre nosotros podamos también llevar a esos hombres a la misma libertad que nosotros vivimos. Entonces, es así. Uy, parece que se trabó aquí. Básicamente es. Una libertad que actúa por el amor, lo contrario sería esa libertad que actúa por el egoísmo. Que es esa falsa libertad. Verdad. Totalmente. Es como el hombre que encontró el terreno o un tesoro y entonces vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Entonces, es así la libertad que Cristo nos da. Entonces, básicamente el principio que implantó Cristo fue ese principio de libertad, de hacernos libres. y también aquí al final ay, creo que no puse esto. Pero, incumbió a sus discípulos a llevar esa misma libertad a los demás. ¿Y cuáles son los resultados logrados con eso? Como dijimos, siervo de todos, otorgar libertad a las otras personas y ser siervo de Dios. Estos son los resultados de la libertad que Dios nos da. Ser siervos y dar libertad a los demás. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? No sé si ustedes se acuerdan. Creo que sí. Pero, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, si se acuerdan, ella establece ese principio de que Dios está encima del pueblo y el pueblo está encima del Estado. El Estado sirve al pueblo, quien determina lo que éste hará. Y la relación entre Dios y el pueblo, ¿Ven mi flechita? Es una relación que va más allá de lo que el Estado puede alcanzar. ¿Está bien? Entonces, vamos a seguir. Si no hay ningún comentario, entonces, ¿cómo funcionaban las cosas en Roma? ¿Y cómo eran vistas las religiones en el Imperio Romano? Raimundo, ¿puedes leer? Por favor. Dice, Ese imperio, orgulloso de sus conquistas y excesivamente celosos de sus pretensiones, afirmó su derecho a gobernar en todas las cosas humanas y divinas. Como en aquellos tiempos todos los dioses eran vistos como dioses nacionales y como Roma había conquistado a todas las naciones, fue demostrado por esto a los romanos que sus dioses eran superiores a todos los demás. Y aunque Roma permitió que las naciones conquistadas mantuvieran la adoración de sus dioses nacionales, estos, así como el pueblo conquistado, eran considerados solo como siervos de los estados romanos. Cada religión, por lo tanto, estaba subordinada a la religión de Roma. Y aunque todas las formas de religión podrían venir a Roma y ocupar su lugar en su panteón, deben venir como siervos del estado. Gracias. ¿Tengo algún comentario sobre esto? ¿Algo que les haya llamado la atención? Que es el principio en el cual está fundado el imperio de Roma es interesante, ¿no? Porque el principio es lo religioso sobre lo estatal. En realidad, ¿por qué decís que la religión sobre el estado? Porque ellos dicen que todos los dioses serán vistos como dioses nacionales. Entonces, nosotros deducimos por esa frase que la religión popular predominaba sobre las decisiones del estado. Bueno, no, sobre las decisiones del estado, pero Roma lo que hace es hacer uso del poder estatal para forzar o imponer su religión popular. Sí, sí, es verdad. El estado era el que estaba por encima. Así es, así es, gracias Eva. O sea, era como que podías mantener tu creencia, ya si fuera animista o de cualquier índole, siempre y cuando no te vayas a meter problemas con los senadores romanos, por empezar. Sí, ok. Por eso dice que deben venir como siervos del estado. Ocupar su lugar en el panteón como siervos del estado. Eso es, es lo que dijo Jorge, exactamente. Es cierto lo que dijo Solange, que Roma hacía esto. Pero ¿cuál era el principio? Como ahí dijeron, ¿no? Que ellos querían afirmar el derecho de gobernar sobre las cosas humanas y sobre las cosas divinas. Y todos los dioses eran considerados dioses del estado, pero era como si los dioses fueran una pertenencia al estado. Los dioses eran siervos del estado. O sea, como dijeron, Graciela y Gabriel creo que dijeron eso, que el estado estaba por encima de la religión. O sea, que esas religiones eran utilizadas al final y al cabo como un instrumento más, pues de dominación, de subordinación a la creencia general. Así es. O sea, también el emperador era una especie de dios también. Por ejemplo, en el periodo cuando estaban con los judíos en el tiempo de Jesús, ellos no tenían ningún problema que los judíos mantuvieran su religión. Es más, ellos invirtieron muchísimo dinero en la construcción del templo. Mucho más hermoso. Pero tenía que estar subordinado al emperador. Exacto. Eso es todo. Y ellos hacían mucho esto con todos los territorios conquistados. Yo me acuerdo a mi profesora de historia. Creo que tenía como unos nueve, diez años. Y ella nos explicaba que para los romanos ellos daban una impresión de falsa libertad a esas personas. Como les era más fácil permitir que siguieran con sus gobiernos y con sus religiones, pero que estuvieran bajo su gobierno, por así decir. Pero eso les daba una impresión de que, ah, no, somos libres. Pero en realidad eran bien subordinados a Roma y muy oprimidos. Porque también en la cultura de Roma vemos que, bueno, yo esto leí en otro libro de historia de Roma, que decían que el gobierno utilizaba la religión para manipular a las personas y no tener que usar la fuerza, sino una manipulación más emocional o devocional. Totalmente. Totalmente. Un poco más adelante, en el capítulo, decían que el gobierno romano tenía, contenía en sí todo lo que era la ética para el pueblo. O sea, que de ahí del gobierno derivaba lo que era bueno y lo que era malo. Y usaban la religión para eso, como dijo Solesh. Bueno, hay otra hierarquía aquí dentro de ese párrafo que me gustaría señalar también. Además de tener esa hierarquía de que el Estado estaba sobre todos los dioses o sobre la religión, que era lo máximo, lo soberano y todo, también vemos que los dioses romanos eran, estaban por encima de los demás dioses. Acá fue mostrado por esto a los romanos que sus dioses eran superiores a todos los demás. Entonces, ellos usaban sus dioses como siervos para estar por encima de los dioses de las otras naciones. Entonces, acá tenemos Roma sobre la religión y el pueblo. Y después tenemos los dioses oficiales de Roma por sobre los dioses de las otras naciones. ¿Y qué se implica? Entonces, si vamos a tener ese razonamiento, vamos a llegar a lo que dijo Solange. Que si yo tengo que Roma está por encima de la religión y del pueblo y que los dioses oficiales de Roma están por encima de los dioses de las otras naciones. Entonces, Roma, la religión de Roma está por sobre el pueblo y la religión del pueblo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ok. Entonces, vamos para aquí ver. ¿Alguien más podría leerle, por favor, ese pequeño parro? Por esa relación que ellos tenían, la religión estaba por todos lados. Me gustaría que alguien pudiera leer, por favor. Ok, leo. Los romanos se consideraban a sí mismos un pueblo sumamente religioso porque su religión estaba íntimamente relacionada con los asuntos del hogar y del estado. Todas las actividades deben llevarse a cabo de acuerdo con un sistema de cuidadosamente establecido por el colegio de los pontífices. Si un hombre salía a caminar, había una forma para recitar, si montaba su carro, otra. ¿Algo te llamó la atención acá? La primera parte. A ver. Su religión, bueno, la segunda. Su religión estaba íntimamente relacionada con los asuntos del hogar y del estado. Unión, unión, iglesia y estado. Ese era el modelo que ellos usaron. Sí. Y para todo en su vida diaria, había algo que estaba moldeado por esa ética romana que venía de su religión. Entonces, esto también estaba ahí en el texto, en el capítulo es más claro, pero estaba en los espectáculos, en los circos, en el teatro, en la invocación de los muertos, en las bodas, en la procesión de los muertos. En todos los lugares estaba la religión. Y entonces, ¿qué significaba esto para los cristianos? Otra persona que me pueda leer, por favor. Es que no veo las personas que están. Oh, Leo. Reconocer a Dios. ¿Leo? Sí. Reconocer a Dios como revelado en Jesucristo, como el más alto bien, no era sino traición contra el estado romano. No sería considerado por Roma como otra cosa que alta traición, porque el estado romano que representa para los romanos la idea más elevada del bien, el que un hombre afirme que existe un bien superior y, por lo tanto, haga que la propia Roma sea subordinada. En consecuencia, los cristianos no solo fueron llamados ateos porque negaban a los dioses, sino que la acusación contra ellos ante los tribunales fue por el delito de alta traición, porque negaban el derecho del estado a interferir en las relaciones de los hombres con Dios. La acusación era que ellos, calculo que dice, eran irreverentes con los Césares y enemigos de los Césares y del pueblo romano. Entonces, ¿cuál es el problema que encontramos acá, Graciela? Que el problema es que al generar ellos las leyes ya no era una cuestión de religión, sino de incumplir las leyes. Entonces, eso fue lo más terrible, porque por eso no se entendió como persecución, sino como un castigo natural a una infracción muy importante contra las leyes. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo creo que las dos acusaciones, una es de herejía y la otra de sedición. Herejía es un grupo ateo porque también no adoraban una imagen, no tenían una imagen a quien adorar, no había nada en el templo, y la idea de sedición porque, bueno, son un grupo peligroso para la sociedad, peligroso a nivel religioso y a nivel político. O estatal, más que político. Claro. Y yo estaba leyendo El deseado de todas las gentes y Jesús también fue acusado de herejía por los fariseos. Eso me llama... De las dos mismas cosas. Las dos mismas cosas. Sí. Eso es interesante, esa acusación por la cual se lo acusaban a los cristianos de alta tradición. Porque eso también fue la acusación que se dio contra Pablo. Pero si nosotros vemos de la perspectiva de los cristianos, pues la perspectiva de los cristianos es que simplemente ellos estaban llevando su religión, la religión de Cristo, como Cristo les había ordenado. Entonces aquí vemos la ley de los cristianos sobre la ley, digamos, no la ley, la visión de los cristianos del Estado y la visión del Estado ante los cristianos. Entonces estos son los conceptos que chocaron. Y si nosotros no podemos distinguir esas dos perspectivas, entonces ver estas relaciones o este delito como alta traición va a ser complicado porque podemos simplemente por emoción o por empatía decir que esa ley estaba demasiado brusca o demasiado severa. Pero vemos su principio que está detrás de todo eso. Y el principio que está detrás de eso era pues la relación iglesia y Estado. Sí. De hecho, ellos estaban siendo acusados porque estaban rompiendo con esa hierarquía que Roma imponía sobre ellos, que era Estado encima y luego las religiones de ellos y las religiones de los demás y el pueblo. Pero la religión que Cristo estaba poniendo para sus seguidores era que Jesucristo era su más alto bien. Estaba por encima del Estado. Y si el Estado me pide hacer una cosa que Cristo me dice que no, entonces yo no puedo obedecer ese Estado. Porque yo tengo una autoridad más grande. Caro. Sí. Pensaba, hay un versículo que es clave de todo el estudio, que es el de la historia cuando Jesús le dan la moneda y se da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ajá. Que la presión de los judíos era, bueno, si se va por un lado y dicen no hay que dar impuestos, entonces se lo va a acusar de sedición y se va por el otro lado se lo acusa de herejía. Entonces de cualquiera de las dos maneras lo querían atrapar y Jesús contesta una tercera respuesta. Sí. del mismo lado elegía su visión las dos cosas. Y Jesús fue tan inteligente, tan sabio que justamente decir que hay que dar a César lo que es de César y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Él no está diciendo que Dios está por encima de Roma. Pueden percibir esto. Está simplemente diciendo que son dos cosas separadas. O sea, al mismo tiempo que está diciendo que no puede haber unión de iglesia y Estado, Jesús fue tan sabio en decir que en no poner así como Dios está más Dios es más importante que Roma porque de esa manera Él sí sería atrapado por los romanos. Creo que ahí sería muy importante entender bien el principio que Cristo enseñó de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De esos dos entre iglesia y Estado el único que tiene comunicación directa con Dios es la religión digamos pero el Estado no se puede comunicar directamente con Dios es como el ejemplo que mostró el anciano Parminder en la última presentación. nosotros tenemos que entender que el Estado no puede legislar cosas que competen a Dios porque hacer esto sería usurpar a Dios el lugar de Dios sí esa relación con Dios está más allá del alcance del Estado ¿no? sí 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 vamos a seguir entonces ok en la página cuatro vemos cómo era la ley de Roma a ver hermano Gabriel puede leer por favor dice aquí la ley decía adorad a los dioses en todos los aspectos de acuerdo con las leyes de vuestro país y obligad a todos los demás a hacer lo mismo pero odia y castiga a los que introduzcan cualquier cosa ajena a nuestras costumbres además quien quiera que introduzca nuevas religiones cuya tendencia y carácter sean desconocidos por las cuales la mente de los hombres pueda ser perturbada será desterrado si pertenece al rango superior si pertenece al inferior será castigado con la muerte a ver ¿quién me puede contestar qué relación encuentran entre esa ley la ley romana y la ley de Cristo bueno pues es que esto era en una sociedad pagana ¿verdad? donde todo el culto estaba centralizado y era una convención vamos eran los dioses era Júpiter era Marte ¿verdad? lo que se creía y sin permitir expresiones de fe nueva porque era un monoteísmo un politismo perdón ok gracias ¿qué les parece esto? hay una penalización de hecho aquí dice que se puede castigar hasta con la vida puedes pagar con tu vida si y te pillan así es es verdad miren una gran discrepancia con la ley de Dios cuando dice y obligarla a todos los demás a hacer lo mismo así es y además de decir que hay que obligar también dice odia y castiga a los que introduzcan cualquier cosa ajena a nuestras costumbres mientras la ley de Cristo dice amar amar exacto algo más y que es una ley de libertad no de obligación exacto a mí hola a mí me llama la atención porque este nos podemos analizar este podríamos decir que el cristianismo en cierta forma ha caído en eso en este mismo principio este que si prácticamente tú no profesas la fe que yo tengo o que yo considero que es la correcta prácticamente estás desterrado ¿no? de verdad como poder civil obviamente no podemos matar a nadie ¿no? pero a veces dejamos a un lado o cerramos ciertas puertas por por no tener la misma creencia prácticamente obligamos a la gente a que crean lo mismo que uno ahora es muy interesante el tema de las dispensaciones porque yo leo eso y es muy parecido a muchos textos del antiguo testamento claro correcto eso vos no vos traías una idea extraña eras apedreado no tenías la posibilidad tenías libertad para traer cosas raras sí algún otro comentario otra cosa que me llamó la atención también es que esa ley no es una ley igualitaria ¿por qué? porque para aquellos que 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 infligen a esa ley si tú eres rico tienes una paga y si eres pobre tienes otra paga ¿cuál era la paga para los ricos? para los inferiores la muerte y para los superiores el exilio exacto también es una ley desigual diferente de la ley de Dios ¿no? en su reino somos todos iguales yo me pregunto si si hoy día Dios tiene con las naciones como una especie de pacto como lo tenía con el antiguo Israel porque es que lo único que justifica que Dios tuviera sus estas reglas pues del antiguo testamento tan tan definidas ¿verdad? con una presta ejecución si es que no era el mismo él el que abría la tierra y tragaba a los rebeldes ¿no? como en el de Corea y tal pues ¿cómo considera Dios hoy día las naciones en su relación de pacto? porque sabemos que todos los imperios están para cumplir al final los propósitos de Dios aunque es otro tema ¿no? si lo estudiamos y la providencia pues está por encima porque el libro para el universo entero es este mundo entonces debe haber otra relación de otro tipo Gabriel Dios hoy no tiene un pacto literal con ninguna nación tiene un pacto espiritual con Israel moderno pero las cosas en el antiguo testamento eran Dios hacía todo muy literal porque necesitaba las cosas naturales las cosas literales para que podamos entender las cosas espirituales que no podemos ver entonces es eso me parece una pregunta muy importante de que logremos tener claro esta idea de que una cosa era Israel y otra cosa son las naciones hoy cuando nosotros vemos cuando el Nehaguay habla de por qué Dios bendijo a los Estados Unidos como nación es porque ellos proporcionaban libertad religiosa y libertad civil en cambio Dios a la Iglesia a nosotros no nos da esa libertad religiosa a nosotros nos dice vos tenés que guardar el sábado nos está dando la libertad que guardemos el día que querramos en cambio Dios bendice a una nación si da la posibilidad de guardar el sábado o guardar el domingo o no guardar ningún día entonces la relación que Dios tiene con la Iglesia es muy diferente a la relación que Dios tiene con los Estados por eso Dios no es la voluntad de Dios que los gobiernos guarden los mismos mandamientos no es la voluntad de Dios que la Iglesia haga eso es cierto por eso el pacto que él tiene es con su Iglesia en este aspecto no es lo mismo así es quedó claro sí 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 bueno entonces vamos a seguir ok acá en la página tres vemos un poquito de una de las situaciones que pasaban que pasaba el pueblo cristiano la hermana Edita será que puede leer para nosotros por eso ¿alguien quiere leer? Leo ok vamos sí en los días de la fiesta general eran costumbre de los antiguos adornar sus puertas con lámparas y ramas de laurel y coronar sus cabezas con guirnaldas de flores esta práctica inocente y elegante podría haber sido tolerada como una mera institución civil pero desafortunadamente las puertas estaban bajo la protección de los dioses del hogar el laurel era sagrado para el amante de Dafne y las guirnaldas de flores aunque frecuentemente usadas como símbolo de alegría o de luto habían sido dedicadas en su primer origen al servicio de la superstición muchas gracias Jorge ok entonces ese simplemente es un ejemplo de una de las fiestas que se hacían en Roma ¿no? ahí habla sobre las guirnaldas y sobre las flores y los adornos que se ponían en las puertas pero eso también tenía un significado religioso entonces esto ¿qué hacía con el pueblo cristiano que estaba ahí? los dividía en dos grupos porque habían cristianos que entonces o se aferraban a la moda del tiempo o entonces querían esconderse de alguna manera y que actuaban contra su propia conciencia eran obligados a hacer eso a tener las censuras de la iglesia y también eh entendían que que ellos serían castigados después por esa acción porque sabían que lo que estaba haciendo estaba mal yo intenté usar las palabras que así como estaba escrito en el en el en el capítulo y había otro grupo de personas que se hacían notar ante los ojos de todo el pueblo porque el gobierno pasaba y si esa persona no tenía los adornos entonces sabían que ahí había un cristiano y sabían que el cristiano pone a Dios por sobre Roma y ese es un delito terrible es una traición contra el Estado y esa persona es una persona atea un hereje ¿y qué pasaba entonces con esos cristianos que se hacían notar? ¿alguien puede leer ese para nosotros? ya vamos terminando por las dudas los cristianos introduciendo una nueva religión y siendo de los rangos más bajos se sometieron a la muerte cada vez que adoptaron la religión de Cristo es por eso que Pablo y Pedro y multitudes de otros cristianos sufrieron la muerte por el nombre de Cristo así era la ley de Roma la ley romana y cuando Roma condenó a muerte a los cristianos no fue considerada por Roma como una persecución no se admitiría ni un ni por un instante que se trata de persecución solo se trataba de hacer cumplir la ley y debido a que los gobiernos civiles están gobernados por la mayoría la religión de la mayoría debe ser necesariamente la religión adoptada yo no creo y eso es lo que como yo veo acá en esa cita dos comentarios que hicieron creo que Solange había hablado sobre Pedro y Pablo sobre su condenación si no estoy engañada y después también lo que dijo la hermana Graciela que ellos no veían lo que hacían con los cristianos como una persecución no era una persecución religiosa no era una persecución de ninguna manera simplemente era la ley que se estaba cumpliendo pero el problema de esa ley era que la religión y el Estado estaban juntos las cosas religiosas estaban metidas donde no debían estar y para quién entonces no se consideraba una persecución porque nosotros vemos eso como persecución pero depende de los anteojos que vayas a usar para el cristianismo protestante hoy en día no sería una persecución simplemente sería cumplimiento de la ley romana si es verdad para la mayoría para la mayoría exacto ¿por qué? justamente por eso el gobierno va a adoptar la religión de la mayoría entonces acá vemos los principios ¿no? el principio romano que quería la unión de la iglesia y el Estado la iglesia de la mayoría y el gobierno de Cristo que justamente ese es el resultado de vivir como como un siervo de Dios ¿no? que dijo dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios poniendo en lugares diferentes la iglesia y el Estado separándolos entonces ese es el último Power y justo ayer estaba hablando con Solange que me pareció súper interesante la manera con que escribió este capítulo porque ¿de qué empezamos a hablar? nosotros empezamos hablando sobre libertad y él para cerrar habla sobre los mártires y que Jesucristo vino al mundo para liberar a los hombres eso habíamos dicho que estamos liberados para servirlo en todo y aferrados a él y que liberados para ser siervos y otorgar libertad a los demás entonces acá yo voy a leer eso con referencia a esas personas que morían ¿sí? sufrieron tormentos indecibles y por el cual dieron libremente sus vidas todo esto fue soportado por hombres y mujeres incluso por niñas débiles para que la gente en edades futuras pudiera ser libre para que supieran el derecho inalienable de toda alma a adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? sí porque en ese párrafo o más adelante en esa sección vemos lo que Cristo también dice ¿no? la religión de Cristo la religión de los discípulos forzó a Roma a tener que cambiar sus sus leyes porque por ejemplo sus leyes no eran válidas en otro estado y si ella fuese a otro estado vecino y tratara de vivir su religión ese romano debía ser asesinado tal cual en su religión de ella tal cual bajo sus leyes de ella pero entonces al ver Roma esa condición y también nosotros estamos forzados a ver esa situación al ver esa situación cuando nosotros mezclamos iglesia y estado en en la política o en ese en ese sentido entonces nosotros también perdemos cierta libertad entonces esto nos forza nosotros también a a cambiar nuestras leyes y aprender a tener separado lo que es iglesia y estado para que todos en armonía sin importar cuán diferente tú seas o seas tu religión de otra sepamos vivir de acuerdo a nuestra libre conciencia a nuestra propia conciencia adorar a Dios que nosotros decidamos amén ok bueno entonces para cerrar quiero dejarles un poquito del versículo de Pablo de primera de Corintios 10 29 pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro que podamos hacer de eso una verdad en nuestra vida si bueno vamos a orar para cerrar si nadie tiene algo más que aportar Gracias.